Y mucho ha nacido, un resumen de la siente Tú eres más sobra de compás, muy poquita caldillero Pero se te va a rostrir Saluditos también de parte de seis cuñadas Francisca Márquez Álvarez, Natalia Márquez, Delia Márquez, María Elena Márquez, Gloria Márquez, Evelina Márquez Le daba bienvenida a su estimada cuñada Graciela Cano Ramos Le daba, desea muchas felicidades por ser su cumpleaños Y por haber regresado a su pueblo natal, Urapicho Desde veinte años nomás, compa Churi ¿Cómo ves, compadre? Igual que tú, compadre ¿Cuántos diamantes tú, compadre? Quince años Y masticas en inglés churi Ok, vamos, muchachos ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! Y cuando siempre venís, nos sienten a olvidarse ¡Oh, oh! Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! 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 compa abuelo que está lleno en el cuarto de cervezas así que desde hoy empieza la fiesta compadre ok y y y No voy a olvidarme de ti, yo me acuerdo El amor que una vez yo te di se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Y aunque pasen y pasen los años Mucho más yo te quiero Por el que tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Tristeza me da el saber que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya merezco amante ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? ¡No, no, no, no! Con palabras bonitas de amor Con menornadas Hoy te vine a buscar porque ya no contabas Tenía ganas de besos o brindar y no me aventó nada Hoy te vine a buscar porque tú me llanto De poder respirar de ser vida a la luz de los ojos Magdalena Ángel Alonso Magdalena, algunas palabras para... Pues aquí bien contenta con mi tía, que la quiero mucho y la felicitarla Contenta de estar aquí de vuelta después de 27 años Felicidades, felicidades a las dos Una por venir y la otra por cumplir Gracias a Dios Felicidades, algún deseo para ella Es mi cuñada y la felicita que está bien llegando Tenemos mucho porque llegó bien, gracias a Dios Gracias a Dios por todo y por todo lo que hacen ustedes en este momento Por dejar un momento de su trabajo y qué hacer Para llegar aquí y acompañar a mi prima Aquí este pueblito Voy a decirles que casi la mayoría somos Hermanos, somos primos, hermanos, es padrino, es tío, es... Todo aquí somos una familia Y por lo tanto yo a mi prima le deseo Muchos años de vida Y feliz que haya llegado en este momento Ya que él tenía más o menos 20 o más años por allá sin venir Gracias a Dios, yo vengo cada año y aquí me tienen Gracias para no alargarles y que Diosito los cuide en esta tarde Y cuídense mucho Y que disfruten de esta cena Gracias a Dios, gracias a todos Que Dios los bendiga Gracias a Dios, gracias a todos Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios... Solo que eres un baile para repartir tu luz Hasta el ensayo rico, hacer lo mismo que tú Tienes un botón de cendios, supertanto de cohesinos Hay ricos en el pánico, si hay ricos en el pánico, si hay ricos en el pánico Y para cómo le vale la tierra sin producir, ya la de los bosques no va a ser humano El que estaba chiquitando, justo a la venta de trabajo, sentando la venta entre ellos Y rey los que para un santo, y cuando por suerte se obtener muy buena cosecha, el precio está parecido Y ya me voy a invitar al presidente bailando, ¿eh, no? No basta que no se reúne, cuando hay algo que no aguanta. No hay canción, no soy, no hay razón, tienes que aprender. No hay canción, no hay razón, tienes que aprender. No hay canción, no hay razón, tienes que aprender. No hay dancers que están repertiendo las cervecitas. ¿Cómo se siente? Por ahí no dijo nombre, promes. Saludos. Quiero algo de una tía ilgili. Por ahí. Pantale Costa era todo barata. Saludos,through barata. Adiós, California. Claro que sí. Amo muchachos. Amo muchachos. Adiós, California, didn't hear me. No. Amo muchachos. Échale. Gracias. 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 pero que es el más consentido, quién sabe doña Chela, es cierto todos, todos pero yo pienso que él, porque él ya está llorando, mi compa bueno cinco de boda y los que vienen eso así que, si están escuchando ya está listo vamos con los alumnos compadre de parte de seis cuñadas Francisca, Márquez, Álvarez Natalia Márquez Lendia Márquez, María Elena Márquez Gloria Márquez Hermelinda Márquez de la la bienvenida a su judiada Graciela Cano Ramos la musiquera oye nomás compadre vamos con uno parecido porque esa no la traemos ok, esa no la traemos pero ahorita le echamos una parecida hasta más chingona claro que sí su cumpleaños número 60 y estos aplausos está mucha gente y no se oye nada el aplauso a ver nosotros el aplauso eso que se me dan las ganas claro que sí de parte de las seis cuñadas que están muy alegres porque hoy regresó a Urapicho después de 20 años compa Chuy oh my god me dijo este mi compa Chuy hoy no más vamos muchachos con el que tenemos para seguir ahí avanzando con más tembito para que sigan disfrutando y vámonos muchachos hecha chingada suficionado María gracias y no llores con papá no llores con papá y no llores con papá y la marquera que te des no llores con papá no llores con papá no llores con papá y no llores con papá ¡Gracias! 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 La familia Damián Márquez es una persona muy especial ya que es una persona que siempre nos ha querido nos ha respetado hermano Constantino Damián Márquez siempre tuve la ilusión de contraer matrimonio con mi cuñada Graciela Damián Graciela Cano Ramos para lograr para lograr ellos crearon a su hija Marisela Damián Cano Juanita Damián Cano Damián Cano y Constantino Damián Cano Miguel es por eso que ahora nosotros nos sentimos orgullosamente de tener una cuñada tan especial dentro de la familia que no sabemos que no sabemos como se enoja que hoy este día de 17 de 1962 llegaron a esta tierra que es para dicho nosotros somos una familia de gran respeto de gran identidad y con un cariño muy especial nos hemos preparado para dar el recibimiento a mi cuñada Graciela Cano Ramos gracias agradecemos pues a todos los presentes que dejaron sus quehaceres para venir a acompañarnos en esta bonita tarde que bonito es ver el apoyo de nuestra gente amigos amigas de infancia que están acompañándonos en este lugar le damos las más sinceras felicitaciones a mi cuñada por parte de Teresa Damián Márquez Maura Damián Márquez Lourdes Damián Márquez Juli Damián Márquez Marbella Damián Márquez Guillermina Damián Márquez Isauro Damián Márquez Alfredo Damián Márquez Encarnación Damián Márquez 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 Damián Márquez Márquez Damián Márquez 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 le vamos a dar el pastel ok de parte de sus hijas José Ángel y de su esposa Juana Álvarez ok a ver ya está listo y hoy está cumpliendo años eh 60 años hoy está cumpliendo años como Chuy queremos pastel pastel ok ya está lista o vamos con la pirema que nos están solicitando vamos con la pirema o ya está lista, píganos vamos muchachos ok, con esa buena pirema que nos están solicitando saludos para la familia Cano provechito, provechito y vámonos muchachos Ánimo Puebla con la pirema que nos están solicitando sobre la familia de las cl Nasas y se ha ganado la pirema que nos han solicitando ¡Vamos! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Ahora, que le muerda, que le muerda, que le muerda, Que me muerda, que me muerda A la una, a las dos, y a las tres A la una, a las dos, y a las tres Y el aplauso que se escuche Hoy por ser sus cumpleaños, papá, hay 60 años Y ya con vale, también nosotros seguimos ahí avanzando Avanzando, pero hay más difícil para estudiar Y ya con vale, también nosotros seguimos ahí avanzando Y ya con vale, también nosotros seguimos ahí avanzando Y ya con vale, también nosotros seguimos ahí avanzando ¡Gracias! 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 del serío, aumentan mi dolor, quisiera venerarlo, quitarme la resistencia, porque estaba en la gracia que le cayó. Y de mi madre se cansa el serío, que le hago conmigo, que le haga este calor. La ocasión de este inicio fue salvo de verdad, porque no fue verdad para comprar su amor. Y de mi madre se cansa el serío, que le hago conmigo, que le hago conmigo, que le hago conmigo.